¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien, estamos nuevamente aquí en WaxCraft y pues en esta ocasión, bueno, vamos a ver algo muy interesante, algo muy importante, se habrán dado cuenta, creo que ya se dieron cuenta pues cambiamos todo, estuve descargando una texture pack y me han gustado esas texturas, son tres, bueno, descargué muchas más pero quería hacer este pequeño video para comentarles cuál se les hace más cool a mí me han gustado todas y ha sido muy difícil poder decidirme, entonces, esta, esta está muy padre, me gustó cómo está o sea, todo lo que trae, vamos a ver cómo se ve, esta, esta me gusta mucho y esta, déjenme ver cómo se llama a ver, ajuste de video, perdón, perdón, pantalla completa, no es aquí, no es aquí, es un paquete de recursos se llama Brush, a Brush, bueno, Brush, esta me ha gustado, quiero que la chequen, Brush, ahí está esta, esta se ve muy padre, Brush, y bueno, mantenga, damos de nuevo acá, había un pequeño paralinta por ahí por este, el audio, ya lo reparé, obviamente, por eso hoy se corté y bueno, este se llama Brush, quiero que vean, o sea, se ve muy padre lo de la iluminación la caja también de crafteo, perdón, la caja de crafteo se ve muy padre, muy como medieval y así es como se ve, así es como se ve este de Brush, o sea, la pala, todo se ve muy bien diseñado pero les voy a mostrar el siguiente Texture Pack para que ustedes elijan, o más bien por medio de votaciones, a ver con cuál nos quedamos, este lo veo chido, aparte de que está muy colorido, vamos a ver el pasto, vamos por fuera, antes de que, de que pues obviamente viene la puerta, para que lo vean bien, yo, yo definitivamente me gustaría este no sé, igual y probamos y cada uno, a ver, este se ve así, ahora les voy a mostrar otro vamos a ir a recursos, vamos a quitar este, este de aquí me gustó, pero se ve muy como como de cartón, bueno, quiero que lo chequen, se ve de cartón, se ve bonito, se ve padre me ha gustado a mí, para darle otra temática, un poquito diferente, pero se ve padre, se ve bonita, miren, igual todo está, se ve de esta manera, como muy de cartón, o sea, como de muy, muy de, pues de, de, sí, o sea, de cartón, de caricatura, no, así, así se ve este, la armadura no me gustó como se ve, eso es lo que no me gustó, pero de, fuera de ello, o sea, el arbolito, en la puerta, vamos a ver un poquito más como se ven, ay, uy, que hice, no, bueno, ahorita, ahí está, la antorcha, miren, la antorcha se ve padre, este, las ventanas no me gustaron mucho, probablemente sí se ven padres, pero no tanto, pero miren, el cofre se ve bonto, ¿no?, como una calavera, se ve muy, muy padre, en donde me confundiría, sería en la mesa de crafteo, un poquito, y pues bueno, ese se ve así, ahora vamos a cambiar al otro, perdón, no era acá, en paquete de recursos, vamos a quitar este, y el otro era este, el Ovicraft, bueno, el que pusimos se llama Frendance, y el este es Ovicraft, a ver, se los pongo para que ustedes lo puedan ver, y es que es muy difícil cuando hay muchísimas texturas, es muy difícil poder elegir una, a mí, la verdad, también me tardé muchísimo en ver cuál me gustaba, cuál no me gustaba, checar uno por uno, descargué estos, y bueno, este se ve así, este es el, ¿cómo les dije que se llamaba?, se llama este, Ovicraft, este se llama Ovicraft, este también lo veo muy bonito, las ventanas me gustaron, por arriba se ve así, este sí está padre, este sí está padre, se ve un poquito más detallado, es lo que tiene más detallado, el primero que es Brush, y este, ven en la puerta, o sea, se ve, se ve muy detallado, muy bonito, no creo que haya tanto problema, vamos a ver cómo, miren cómo se ve todo, en la armadura, se ve bien, se ve bien, muy medieval, muy medieval, lo que me ha gustado mucho, pero bueno, les pongo esas tres, Sexture Pack, para que las miren, en las hojas, las hojas se ven bonitas, se ven más detallado, sinceramente se ven más, las rosas se ven mucho mejor, se ve padre, no sé qué decir, pero pues bueno, vamos a cerrar aquí, vamos a seguir un poquito, me ha gustado, a ver si tengo un cuarto, pero bueno, este es como que un extra, pero este la verdad como que no, es, no sé si era el Serenity, no sé si era el Serenity que les iba a mostrar, a ver, a ver Serenity, vamos a ver, creo que no era este, pero igual, se los muestro a ver qué tal, y pega, ¿no? Ahí está, pero el Serenity, se ve así, este se ve padre, ¿por qué? Porque se ve el baúl, como un baúl obviamente, en la mesa de crafteo bien, la estufa se ve como estufa, o sea, se ve como estufa, las antorchas se ven bien, la madera se ve padre, el piso también, entonces, a ver la cama, vamos a ver, las ventanas, aquí las ventanas me han gustado, bueno, voy a meter esa también igual, les gusta, el pasto también se ve muy padre, ya tenemos servidor, por cierto, ya tenemos servidor, a ver, en las puertas son de cristal, en las puertas es un poquito difícil de verlas, las puertas, se ve padre, puedo ver alrededor, color, pero se ve un poquito complicado, ¿no? Entonces, bien, las flores, el árbol, miren, se ve un poquito más detallado, ¿no? O sea, las hojas, las hojas, miren, eso se ve padre, vamos a ver cómo se ve, el personaje se ve bien, se ve, no se pierde la esencia de Minecraft, se ve bien, vamos a seguir un poquito, a ver, vamos a ver el amanecer, en amanecer me gusta, se ve muy cálido, muy bonito, se ve, o sea, la iluminación se llega a notar, la nieve, la nieve, yo creo que se ve bien la nieve, no todo eso, a ver, vamos a ir a explorar un poquito, por acá arriba, lo de la tierra y eso, bueno, lo de la puerta es como que me ha gustado, puedes ver a través, a pesar de que es que te puedes confundir un poquito, ¿eh? Bien, vamos a seguir por aquí, entonces, lo de la madera, increíble, a ver, miren, el amanecer, se ve, yo lo veo muy alegre, muy alegre, vamos a quitar, pasar esto, poner, vamos a bajar, lo de la piedra se ve muy padre, me gusta, la espada, la espada se ve bien, vamos a cerrar, esta puerta se ve, ah, miren, también, o sea, esta puerta, eso, ah, ya entiendo, ya entiendo, dependiendo de la puerta se ve diferente, me gusta, se ve muy alegre, muy colorido, o sea, muy medieval, pero muy colorido, muy colorido, y eso, a mí me encanta, el paso se ve bien, pero, bueno, vamos a poner esto, ¿cuál? No sé, este video es muy cortito, pero ahora para mostrarles cuál texturipack les gustaría con que nos quedáramos o con que probáramos un tiempo, este está muy guapo, voy a dejar el primero que les mencioné, que es con el que yo quería, obviamente, iniciar, que es el brush, el brush, y me gustaría que abajo en los comentarios, me estoy ahogando, el brush se ve así, se ve padre, el brush, bueno, la verdad no sé cuál decidirme, están todos muy, muy chidos, yo creo que, bueno, no sé, a ver, pero me gustaría que ustedes lo pusieran en los comentarios, cuál les gustaría, porque para mí sería muy difícil elegir, la verdad, ah, es complicado, es complicado, entonces, por eso les pido a ustedes su ayuda, para que comenten y pongan cuál les gustaría, cuál sienten que se ve muy, muy padre, o sea, muy, muy chido. Vamos a dejar este video hasta aquí, y pues yo los dejo para que puedan comentar, nos vemos ya en el próximo capítulo, sin más que decir, nos vemos, la espada se ve bien, se ve bien la espada. Hasta la próxima, bandita, bye.